Quedate en estilo propio y seguí disfrutando de la siguiente nota Hola, estamos en Charles, soy Karina, decoradora de interiores y propietaria de este local Hoy les voy a contar que por ser octubre, el mes aniversario, tenemos un descuento del 15% por pago contado en todos los artículos y durante todo el mes Pueden adquirir objetos decorativos, tanto cerámicos, de vidrio, en metal, madera, alpaca con aplicaciones, cubiertos, bandejas, cristalería, mantelería, arañas, lámparas de mesa y de pie Y siempre destacable la línea exclusiva de muebles de estilo antiguo Los invito a recorrer y sorprenderse en Charm, en Corrientes 576 ¡Suscríbete al canal!